Estoy muy contenta de venir a develar la placa, estoy muy feliz y orgullosa de Rubén Branco, que fue mi compañero en Carrelo Todo, de Mario, de Eugenio y muy lista para ver la obra. ¿Has tenido la oportunidad de ver la puesta en la escena? No, no he visto, pero en pandemia, como son una obra fregona, hicieron un streaming. No lo pude ver completo, pero sí lo vi, vi partes de Rubén y dije ¡guau! Y aparte como ya compartí escena con él, ya sé el pedazo de actor que es, así que estoy así de ¡qué emoción! Oye, ¿y con dios de luz? Pues no, no, ahí andamos. Es que se ve más rubia. Ah, que pues, ya me falta el retoque. ¿Hay un proyecto para algún melodrama próximamente? Hay muchas cosas en puerta que ya cuando se hagan se las platicaré. ¿Y tu par de guapos dónde está Carrelo, tu chiquito? Mi chiquito y todos están muy bien, muchas gracias. ¿Dónde regresaste tu marido? Oye, ¿por qué? No, no, no. ¿Saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar. Porque la verdad es que ya me di cuenta cómo funciona aquí esto. Yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiecen a inventar cosas, digo, ya no. No, 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 no se preocupen. No se preocupen. Gracias. Oigan, pero bueno, gracias y por favor apoyen a Rubén. ¿Cómo estás te sentido acosada por los medios? No, nunca. Yo estoy muy contenta con los medios, por eso se los puedo expresar. Pero ahora sí mi vida personal será personal y la mediática será mediática y muchísimas gracias. Y ya voy a develar la plata. ¿Estás contenta? ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. ¿Y enamorada? Dice que los míos... De la vida. ¿Y los míos no vienes? 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 Oigan y mis primas. Oigan, chicos, están... Danilo es una persona muy importante en tu vida, sigue siendo parte de tu vida, Michelle. Danilo Carrera. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.